Muy buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias José Manuel, director, por la invitación a este acto. Muchísimas gracias y agradecer igualmente a todo el equipo directivo, a todo el claustro de profesores y agradecer a las familias y a los alumnos que están hoy aquí presentes. Para mí es un placer, la verdad, estar en este centro porque para mí es mi centro. He dicho, habla de Toledo, soy el delegado provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, pero soy de Talavera y vivo además en las dos calles más allá. Tenemos en la provincia 500 centros educativos y para mí mi centro es el que tengo más cerca, es este. Y además es el centro que elegí para que mis dos hijas estudiasen. Y aquí en las dos han estudiado y han estado todo lo que ha sido la ESO y el bachillerato. Y además aquí tienen compañeras, alguna va a intervenir hoy, que han sido compañeras de mis hijas. Y yo para mí es un centro de excelencia y es un centro de referencia. Lo elegí para la escolaridad de mis hijas y si hoy tuviese que elegir, no te quepa la mejor duda, director, lo haría igualmente. Y aquí veo profesores, que han sido los profesores de mis hijas, Gregorio, que también ha llevado unos cuantos años con los programas europeos y viajando por Europa. También mis hijas tuvieron la oportunidad de poder viajar con Gregorio. Y por lo tanto yo creo que están en uno de los mejores centros que hay en la provincia de Toledo. Yo al menos así lo creo, como padre y también como responsable político. Entendemos una prioridad política, la educación. Este año lo hemos centrado en dos vías. La inclusión educativa, principalmente para aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que tienen capacidades diferentes y en el plurilingüismo. Programas como el que hoy van a exponer el profesor y los antiguos alumnos y que podrán tener esa experiencia sus hijos. Son experiencias únicas e inolvidables. No solamente como vivencia personal, para las chicas y los chicos que lo van a hacer, para las profesoras y los profesores que también intervienen. Son experiencias que quedan para toda la vida. Una experiencia personal, pero también una experiencia que les permite mejorar sus capacidades lingüísticas, prepararles mejor cuando tengan que entrar en el mercado laboral. Y no lo digo por decirlo. Estos son datos estadísticos. Datos estadísticos. Los jóvenes que han participado en programas europeos, como el de Darmus, que hoy va a hablar Gregorio, tienen un 33% más de empleabilidad que aquellos jóvenes que no han participado en programas europeos. Son datos estadísticos. Lo que quiero decir es que el que haga programas europeos va a encontrar el trabajo, uno sí, y el que no lo haga no. No, estoy dando un dato estadístico, que hay una mayor empleabilidad del 33% de aquellos alumnos y alumnas que han participado en programas europeos. Y ahí, en el gobierno de Castilla y Mancha, estamos apostando claramente. Y a día de hoy, en nuestra región, somos los segundos de todo, la segunda comunidad autónoma, de manera porcentual, de todo el Estado español que destina. Y tienen más centros, más centros participando en programas europeos en ambos, K1 y K2 en las diferentes modalidades donde participan también los ciclos formativos. Lo segundo. Estamos cuatro puntos por encima de la media nacional. La media nacional está en un 10%. Nosotros estamos en un 14% de todos los centros educativos de Castilla y Mancha. Están participando unos más que otros. Aquí tenéis un centro de referencia, como es el vuestro. Es un centro de referencia a nivel regional. Y por lo tanto, ahora también podemos sacar el pecho de un poco. Región, como centro, cadavera, ciudad, el instituto, de que estamos en la cresta de la ola de estos programas europeos. Y ese incremento presupuestario es única y exclusivamente para intentar mejorar la educación y la calidad de vida de sus hijos y de sus hijas. Hay una consejería, un plantel muy grande, los que han estado en la consejería, lo conocen, que dice, muy claro, y es el eslogan que tenemos en el gobierno de Castilla y Mancha. La educación es la base de la igualdad. Lo que queremos es que no haya una familia que tenga unos chicos más privilegios que otros. Y por eso, nuestro sentir, nuestro quehacer, es invertir en la educación pública para mejorarla día a día hasta conseguir la excelencia educativa. Muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes. Voy a empezar con esta presentación que quiero que sea de unos escasamente 40 minutos. He prometido que a las 8 pasamos a la segunda parte, de acuerdo a cómo tenemos el programa de actividades. Voy a hacer una presentación orientada a lo que es el día de hoy. Se han mareado tres días a nivel europeo, 10, 11 y 12 de octubre, que se denominan los Heracus Days, que son una especie de fiesta, una celebración de cara a la difusión de la idea de Heracus Plus, de la idea de Europa. La idea de Europa que nos une a todos y que tanto ha cambiado a nuestro país, igual que ha cambiado todo el resto de los países de Europa. Esta forma de difusión la hacemos porque, entre otros compromisos, nuestros proyectos europeos van dotados de una financiación económica que, lógicamente, la Unión Europea nos exige, que comuniquemos, que difundamos adecuadamente entre la ciudadanía. Y este es uno de esos momentos en los que aprovechamos de dos maneras. Uno es, digamos, con dos objetivos, de informar a la ciudadanía en general, que son ustedes, y es de informar a los padres de nuestros alumnos de las oportunidades que tienen sus hijos en este instituto, porque arrancamos, justamente ahora, en este mes de octubre, dos grandes proyectos europeos que se inician, dos proyectos bianuales. Estos dos proyectos bianuales tienen una fuerte dotación económica. Van a afectar uno a profesores y otro más directamente al alumnado. Pero bueno, vamos a hablar de esta forma de difusión. Voy a intentar transmitir todo lo que hay, porque para mí lo importante es que todas las familias conozcan de primera mano o cuáles son las oportunidades que hay para sus hijos. Antes de empezar, voy a tener tres notas aquí. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todas las familias que han venido a estar con nosotros. Hemos preparado salas, he visto que esta se ha llenado, porque ya preveíamos que se iba a llenar. Hemos habilitado una sala paralela, la biblioteca, para que otras personas se puedan beneficiar también de esta presentación. También quería agradecer la presencia del director provincial, don José Gutiérrez, que para mí estresa un poco o incide en la importancia que le queremos dar a esta jornada de difusión y de celebración de la idea de Erasmus. Ya saben que para la Unión Europea, para la Comisión Europea, que es la directa gestora de este proyecto, de este programa Erasmus, que afecta a todos los países de Europa y a algunos más, Erasmus se le ha definido en muchas ocasiones como una fábrica de hacer europeos. Este programa Erasmus es un programa que está dotado económicamente de una manera muy decidida por parte de la Unión Europea, poner los impuestos de todos nosotros, todos los que estamos aquí y de todos los europeos, porque tendríamos que ayudar mucho a construir Europa, a unir a unos ciudadanos con otros. Es una idea muy buena y tenemos que insistir en ella. Vamos a ver... Esto es un resumen de lo que acabo de decir, es una campaña de celebración europea para difundir, indicándola, a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general. Cada año crece esta iniciativa de la Unión Europea, que siempre se hace en octubre. Tenemos tres días para hacerla, el jueves da nosotros el mejor día. 12 sábados, 11 viernes, más días, el jueves será el día correcto. Ya hay 3.300 eventos este año, a nivel europeo, se están celebrando en este momento. En otros 3.300 lugares hay muchas personas como nosotros que nos hemos reunido para informarnos, para ver qué se está haciendo en Europa, ¿no?, a nivel educativo, a nivel de institutos, de universidad, de educación de adultos, de formación profesional, etcétera, etcétera. Voy a dar muchos datos a lo largo de estos próximos 40 minutos. Veo que algunos tenemos ya molidas, son preparados y para anotar. Está bien que anotemos, porque hay algunas ideas que queremos reforzar, incluso anotar algo para poder hacer alguna pregunta. Me gustaría que podamos hacer alguna pregunta al final, si queda alguna duda. No podremos hacer muchas, porque queremos respetar el calendario, pero alguna podremos atender. Pero si quieres, quería decir esto, esta presentación que vamos a tener aquí. Aquí van a aparecer muchos datos. Estos datos van a quedar expuestos públicamente, no sé, ahora en las próximas 24 horas, cuando tengamos ocasión de hacerlo, a disposición de las familias que quieran reconsultar esta información que yo les voy a trasladar. También hemos tenido, y les invito a que visiten la página, la portada de la página de nuestro instituto, en esa página tenemos, creo que son nueve ahora mismo, pero creo que va a haber alguno más, nueve vídeos de antiguos alumnos en Atmos, ¿vale? Grabados por chicos y chicas que ahora están fuera de España y que son antiguos alumnos del instituto. Además tenemos aquí con nosotros a Isabel Nieto, que es una bella. Y les voy a pedir que venga conmigo un minutito, porque es una de las chicas, Isabel, Isabel tiene 22 años, estuvo en el programa lingüístico de Valso Herrera, fue la primera generación, ¿verdad? La primera jornada, no sé si tiene sonido esto. Y Isabel participó en nuestro serán, no estuvo completamente, ahora estábamos hablando de Noruega, ella estuvo conmigo en Noruega, en el año 2013, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, pues Isabel vivió esas aventuras. Y yo me gustaría que, al igual que les pedí en ese vídeo, que contara aquí a las fórmicas en directo dos cosas. Primero, ¿cómo le marcó a ella esa participación en el proyecto Erasmus? Es decir, ¿qué está haciendo ahora? Si su vida actual un poquito se ha visto afectada, o marcará de una manera por eso. Y la segunda pregunta que yo te haría, Isabel, es ¿qué les aconsejarías a las familias, y también por comparación un poco, por simpatía, a los hijos de estas familias, a los alumnos nuestros del Instituto, de cara a su preparación, de cara a su implicación en estos dos proyectos que estamos iniciando? Bueno, pues yo estuve aquí en el Instituto hasta el año 2015. Gregorio y, bueno, todo el equipo de profesores me preparó para elegir carrera en el futuro y decidí hacer estudios internacionales. Así que, pues sí, este programa Erasmus me marcó muchísimo. Después he estado de movilidad cinco meses en Buenos Aires, en Argentina. No me hubiera ido a Argentina si no fuera porque ya había vivido estas experiencias en el Instituto. Y a otros países, sin tus padres, sin familia, con algunos profesores o compañeros. Y, pues, defenderte allí fuera y ver qué hay, y ver cómo viven en otras culturas y en otros ambientes. Y, sobre todo, cómo personas como nosotros resuelven sus problemas cotidianos de otra forma. Eso a mí me inspiró muchísimo. Y, bueno, pues hice esa experiencia en Argentina, que fue súper enriquecedora. Y después ya he acabado la carrera. En septiembre ya defendí mi tesis y acabado. Y este verano he estado haciendo prácticas en Berlín, en la Embajada de España. Y también ha sido una experiencia increíble. Ahí ya sí que me he ido totalmente sola. Y ha sido, pues también he empezado a aprender alemán y todo. Así que muy enriquecedor también. Y, bueno, pues, como ya os digo, la experiencia en los Erasmus, en el programa Erasmus del Instituto, sin duda, ha marcado la diferencia de lo que quiero hacer en el futuro. Y ahora voy a seguir estudiando alemán y francés y voy a empezar a opositar para la carrera diplomática. Así. Y, bueno, a los estudiantes y, bueno, a los padres también, pues, nada, que os apuntéis a todo. Todo lo que hay en el instituto, charlas, proyectos, posibles viajes, que no le tengáis miedo a nada, que a por ello y disfrutar sobre todo mucho las experiencias porque es que a lo mejor no te acuerdas después de una clase normal en el instituto, pero sí que te acuerdas de un viaje que has hecho con los profesores o con los compañeros y eso es para toda la vida. Así que... Muy bien. Pues muchas gracias. Un saludo. Gracias. Nos metemos ya en harina. Este es el título de la ponencia que voy a hacer oportunidades de internacionalización para el alumnado y para el profesorado. En este vieño nos han concedido, como les decía al principio, dos proyectos. Uno, el Atmos Plus K1, K101 concretamente, y el otro es un KA229, Key Action 229, que se llama en inglés. El segundo de ellos tiene que ver con el hermanamiento entre escuelas. El primero tiene que ver con la formación de profesorado. Voy a iniciar los primeros tres o cuatro minutos hablando de los profesores. Sé que os interesa menos, pero para mí también es importante difundir lo que hacemos a nivel de profesorado. Quiero que se conozca. Creo que es importante saber que los profesores no solo verimos, damos las clases y nos vamos, sino que nos preocupamos por formarnos, por mejorar profesionalmente cada año. Hemos tenido varias iniciativas dentro del profesorado en los últimos años, más de tardías profesionales. Hemos participado también en el programa Pestalozzi del Consejo de Europa y ya hemos tenido tres proyectos K1. Desde que empezó el Atmos Plus hemos tenido uno a dos años, que comenzó en el 2015, otro que comenzó en el 2016, de terminar dos años. Y ahora iniciamos nuestro tercer proyecto de Atmos para profesores con 20 movilidades, 20 actividades de formación para profesores. Vamos a centrarnos durante los próximos dos minutos en estas actividades para profesores. Se han hecho varias actividades que se llaman estancias profesionales que convocan el Ministerio de Educación Español en hermanamiento, digamos, de otros ministerios de Europa, fuera del programa Erasmus. Estas estancias profesionales son estancias de 15 días de profesores en otros centros escolares para observación de clases, observación de metodologías, observación de técnicas de todo tipo, de gestión escolar, evaluación, tratamiento de la diversidad, etcétera, etcétera. Hemos tenido dos actividades de envío, una hace dos o tres años en Bósforo y otra en Bósforo de París. Y hemos tenido también acogidas. O sea, profesores europeos nos ofrecemos como centro de acogida para estancias profesionales. Nos parece interesante tener profesores, hemos tenido profesores de Alemania, nos va a llegar una profesora de Francia en una semana, de Tatiñan. Aprendemos con ellos, porque cuando nos miran aprendemos de cómo nos miran y de lo que nos dicen. También nos traen su propia experiencia que depositan aquí cuando se reúnen con nosotros, cuando nos preguntan, cuando nosotros les re-preguntamos a ellos. Nuestro tipo de actividades son muy útiles. Pasamos a los Erasmus K1. Ya les presenté varios proyectos. Este es el contenido de nuestro proyecto actual, del que iniciamos ahora. Tiene dos tipos de actividades. Hay por un lado cursos estructurados y por otro lado visitas de estudio. Las visitas de estudio son parecidas a las estancias profesionales, pero en este caso son de cinco días nada más. Y son visitas también para observación escolar en centros educativos. Este proyecto que iniciamos ahora incluye cuatro visitas de estudio. Algunas se han hecho ya. Unas se han hecho en junio pasado en la República Checa. Y en este instituto, por ejemplo, que estuve yo, lo que hice fue observar un centro que tiene una sección española. Igual que nosotros tenemos una sección bilingüe, en inglés, en inglés y en francés. Este centro tiene una sección española de las que está promoviendo el Instituto Cervantes por todo centro ocupado. Y en este instituto son muy fuertes a la lengua española y creemos que tenemos muchas sinergias, tenemos muchos puntos de encuentro y de hecho, si siguen escuchando la presentación, verán cómo de esta visita de estudio nos ha surgido una semilla que está empezando a crecer y hay un potencial proyecto común. Estas visitas de estudio en general promueven futuros proyectos también de diversión. También les dije que durante estos próximos dos años se van a hacer 16 cursos a partir de esas cuatro visitas de estudio, otros 16 cursos en ocho países europeos diferentes que no voy a detallar porque se puede ver que hay una variedad bastante amplia de ubicaciones. Pásamos ya al alumnado que es quizá lo más interesante a las familias. En el alumnado durante la jornada de hoy vamos a informar de intercambios recientes, vamos a hablar un poquito del pasado pero también vamos a hablar del futuro. Yo no voy a hablar del futuro. Del pasado vamos a informarnos de los puntos de información que vamos a tener a las ocho de la tarde en diferentes lugares del instituto. Ahí tenemos un panel fuera, hay unas notitas que vienen de los diferentes sitios. También los chicos que han participado en estas movilidades en estas actividades que van a ser un poco los cicerones o los que van a explicar estas actividades les van a indicar dónde es cada punto de información de los que pueden acceder. Esos son algunos de esos proyectos desde los que les van a informar. Después hay un intercambio con Francia e Italia. El proyecto de London Challenge se lleva realizando cada año desde hace diez una visita a Londres de carácter educativo con un cuadernillo que los chávez está muy bien trabajado la verdad. A mí se ha estado yo creo que no hay nadie que no le haya gustado esa actividad. Hemos tenido también varios proyectos europeos. Tuvimos un convenio que se llamó Eusopia, el moderno, el nuevo, lo llevamos a llamar Eusopia también. Hemos copiado el nombre porque hemos visto. El que hemos cerrado recientemente se llamó Eusab. Hemos tenido el TTL también, Teaching Together Land Inventory con diferentes institutos de Europa y también hemos tenido durante los últimos cinco años un exitoso intercambio de largo plazo con Italia. Aquí tenemos el padre de una de las alumnas que ha participado en esta movilidad de tres meses que en realidad son seis, porque son seis de ida y tres de acogida con una chica italiana con escolarización en una escuela italiana que luego hemos traído aquí a la chica italiana y ha estado aquí tres meses también. De esto hablaremos más adelante, pero bueno, estos son un poco los proyectos que se han cubierto, que se han cerrado ahora mismo y tenemos nuevos proyectos. El que quiera conocer qué se ha hecho lo podrá observar en esos puntos de información a partir de las ocho. Yo voy a informar ahora de este proyecto que se nos abre justo ahora, ahora en el mes de octubre. Vamos a iniciar la primera actividad que vamos a iniciar de este proyecto va a ser un concurso de logotipos. Es lo que hacemos siempre para dar visibilidad al proyecto. ¿Te acuerdas? Si sabes, ¿no? Nos ayuda a comunicar el proyecto de ese concurso de logotipos. También vamos a iniciar con mucha rapidez las primeras actividades de movilidad de largo plazo. Actividades de largo plazo de dos meses a diversos países son bastante complejas, más difíciles que una movilidad de una semana. Es de diseñar, de seleccionar a los participantes. De esto voy a dar información detallada hoy. Y también voy a estar una otra reunión para aquellas personas más directamente interesadas para familias y alumnos interesados en participar en esas movilidades. Voy a darles un poquito las características del proyecto. Este proyecto tiene estas naciones que son incluidas institutos de secundaria de estos países. España, Noruega, Italia, Alemania y Letonia. El proyecto dura dos años. Aquí ha estado un resumencillo de lo que se va a hacer cada año. No sé si llega bien la vista a lo del final o a lo del final. En el primer año vamos a aprender, van los chicos a aprender a observar cuáles ha sido la historia de Europa desde... Hemos pensado siempre en Adenauer contra Adenauer que fue el primer canciller animal después de la Segunda Guerra Mundial y se le conoce como uno de los padres de Europa. La cultura de Adenauer. Entonces, aprenderemos sobre el pasado de nuestros países dentro de lo que era Europa desde los años 50 hasta hoy y veremos en nuestros países cómo ha evolucionado Europa. Desde el punto de vista de cada uno de los chicos de cada uno de los institutos participantes. En el segundo año, una vez hechas esas reflexiones, debates, observaciones, vamos a intentar construir con los alumnos una visión común sobre quién es el futuro que queremos, qué quieren los jóvenes porque Europa es para los jóvenes. Nosotros ya, a mi edad ya poco podemos hacer a nuestra edad, pero los jóvenes son los que tienen ese impulso para crear, para cambiar cosas. ¿Vale? Nosotros ya consolidamos un poquito, ¿no? Los jóvenes son los que van a tener decisiones sobre ese futuro. Aumplí un poquito la información sobre el primer año. Lo que se va a hacer el primer año es entrevistas a personas mayores. Personas mayores que han vivido ese tiempo. No vamos a ir a la biblioteca que también podemos hacerlo. No vamos a ir a la Wikipedia y aquí también podemos hacerlo. Vamos a entrevistar a nuestros abuelos. Bueno, a sus abuelos. Los abuelos de los chicos. Los que estuvieron de inmigrantes en Alemania, en Suiza, o en Francia, o los que iban a la Vendimia. ¿Vale? Los que vivieron en Europa desde aquí, desde fuera de Europa, porque estábamos por ahí, ¿no? Platícimos como era España. Trabajaremos con temas como la igualdad de sexo, la ecología, la contaminación, la inmigración, etc. Otros temas que puedan decidir también los chavales que les interesan. ¿Vale? Vamos a hacer vídeos. Esas entrevistas se van a grabar y las vamos a pasar a inglés, porque queremos que las entiendan nuestros amigos navuegos y letores. ¿Vale? Esas entrevistas. Las vamos a compartir sobre esas entrevistas, sobre eso, las vamos a analizar, las vamos a debatir y vamos a sacar conclusiones. Vamos a ver cómo evolucionaron los chicos para ver cómo evoluciona la Europa. Creo que es muy importante. Va a haber movilidades de largo plazo y en ese primer año vamos a recibir en España la Argentina Noruega, la Argentina Alemania y esas movilidades se van a incorporar a esos trabajos del proyecto. ¿Vale? Activamente. El segundo año ¿qué vamos a hacer? El segundo año viene la reflexión y la, digamos, la escribir o, no sé, relatar o plasmar sobre lo que hemos observado, qué podemos aportar, sobre cuál creemos que debe ser el futuro de Europa. Bueno, vamos a enfocarnos a la construcción del futuro, continuar los debates, trabajo transnacional, no sólo cara a la cara, ya saben que las redes sociales te dirección, objetivos, hacia donde te busques, ¿verdad? La movilidad de largo plazo en Italia, Chequia, que puede ocurrir en ese segundo año, pues también se incorporará a los trabajos del proyecto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver con un poquito más de detalle y esto es el plan de trabajo, ¿vale? Va a haber algunas actividades cara a cara, pero también va a haber trabajo desde las escuelas, ¿no? ¿De acuerdo? También va a haber, pues, encuentros que implican viajes. Esos encuentros que implican viajes son los que regalos que impactan a los alumnos, ¿no? Todos los proyectos impactan de alguna manera, porque vamos a trabajar con chicos de otros países y eso ya nos ayuda con muchas cosas, a mejorarnos, pero hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, va a haber movilidades de corto plazo, cuando digo corto plazo hablamos de una semana y las va a haber de dos meses de largo plazo, ¿vale? Estas son las que va a haber de corto plazo. Estas son las fechas cerradas. Os he hecho una reunión, los coordinadores del proyecto y claro, son calendarios escolares tan diversos que lo hacemos así, que están cerrados, trabados y muy trabados. Estas son las fechas y así va a ocurrir. Tendremos a un grupo multinacional bastante nutrido, en febrero, aquí en Talavera, en el de Rega, haremos actividades con ellos, les queremos llevar a Cáceres. Toledo lo dejaremos para el domingo, que a las familias les lleven a Toledo, porque los profes ya conocen Toledo, hay que llevarlas a Tocicín. Queremos llevarlas a Trujillo y a Cáceres, ¿vale? Madrid, habrá que ver por ellos. Pero también queremos integrarles en el instituto, queremos que vean las actividades escolares, queremos integrarles en las clases, en alguna de las clases que damos en el Rega, y también haremos algún acto, aquí en este pequeño saludo de acto que tenemos, algún pequeño acto internacional. Siempre acaba alguien bailando algo de flamenco o tocando algún instrumento o alguna cosa de estas, ¿no? Los chicos que vienen también suelen mostrar algún baile racional, alguna cosita de ese tipo, ¿no? Y luego acabamos con un aperitivo, pero bueno, son un poco originales, una comida conjunta con los chicos al final de la mañana, ¿no? Bueno, pues estas son las, digamos que, las movilidades cortas en las que van a participar en cada una de ellas seis alumnos y las profesores para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar ahora también de las movilidades de largo plazo. Ahí están marcados los países en los que van a ocurrir estas movilidades de largo plazo. A mí son las que realmente me preocupan, pero en el sentido más positivo de la palabra, digamos, me apasionan, ¿no? Las de largo plazo creo que son muy valiosas para el proyecto y muy valiosas por el impacto personal que pueden transmitir los alumnos que participen. Porque no, no vivimos una semana que dos meses. ¿Verdad que no? Tu hija tuvo tres meses en el taller, ¿verdad? El impacto es fuerte. Es un proyecto, como suelo decir, de toda la familia. No es un proyecto de mi hija. Es que toda la familia está implicada. Cuando tú tienes en casa tres meses a una chica, es que es adolescente que tiene su tontería. Es que, a ver, hay que convivir con ella. Se tiene que adaptar a ti, pero tú también te tienes que adaptar un poco a ella o a él. ¿Vale? Bueno, pues todo esto, por eso, es una de las razones también para que hemos hecho esta jornada por llegar al máximo de familias posibles. Para mí, quiero que salgan para estas movilidades en algún plazo los mejores candidatos posibles. ¿Vale? Y la mejor manera de conseguirlo es el máximo de información. Cuanta más gente lleguemos, mejores candidatos posibles tendremos. Estas son las características, un poquito más detalladas, de esas movilidades de largo plazo. Dos meses, que es el mínimo que baraja la Comisión Europea tras este tipo de movilidades. A título informativo les diré que pueden ser entre dos meses y un año entero. Podríamos haber acordado una estancia de un año entero, en Italia, en la carrera. Lo hemos hecho por dos meses, creemos que es un impacto suficiente y que impide también, digamos, perder combat en el instituto de origen. ¿De acuerdo? Es un poco, ni mucho, ni poco. ¿Vale? Bueno, pues ahí tienen alguna información que pueden ir leyendo, no voy a ir detallando. Todos los seleccionados participaron en la Jornada de Formación Madrid, que dirigen Sepie, la Agencia Española de Adel. Y los chicos que se han seleccionado pues tienen una subvención para viajes y una situación mensual para gastos. ¿Vale? Si hay alguien que le interesamos en conocer más o menos cuáles son esas... ¿Dónde lo tengo esto? Vamos a ver, para aquí. Esas subvenciones no es mucha cantidad de dinero, pero sí que se le da a los chicos una cantidad que cubre el transporte hacia la escuela de estancia que oscila, según el país, entre 275 y 360 euros. 375 para Alemania e Italia. 360 para la droga. Y luego una cantidad que para estos dos meses sería dinero de bolsillo, que se suele decir, para gastos menores de entre 294 y 336 euros. En realidad, ellos van a estar acogidos por una familia. La familia en la que por ser intercambio recibo. Esto es muy importante. Te voy a tu casa y tú te vienes luego a mi casa a los meses. ¿Vale? Esto es muy valioso. ¿Por qué? Y los que han vivido el intercambio en mi casa lo conocen. Cuando yo recibo a un chico en mi casa y no prendería a un amigo a su casa, le he cumplido bien. Porque yo quiero que cuide al mío luego bien. ¿Verdad? Esto es muy interesante. Los intercambios de tipo recíproco. ¿Vale? También esas familias durante esos dos meses adquieren una responsabilidad lógicamente. ¿Vale? Bueno, hay un seguro para esta actividad. Tenemos la tarjeta sanitaria europea que nos cubre. Hay un profesor acompañante pero sí que quiero destacar que la Comisión Europea del Proyecto de Programerad solo cubre un profesor acompañante para la ida. Digamos que, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí las fechas para Noruega. Pues, la ida sería del 10 de marzo al 18 de mayo. Pues, digamos, el 10 de marzo había un profesor español que durante 5 días iría a Noruega con los chicos. Estaría 5 días allí y se volvería. Igual que hemos hecho con Italia, ¿verdad? Y luego los chicos se quedan solos, ¿no? ¿Vale? Luego la vuelta, en principio, no está estipulado que haya una subvención para que haya ningún profesor acompañante pero se puede analizar en el caso y estudiar cómo se podía hacer esa vuelta, ¿no? Habitualmente con Italia hasta ahora la experiencia es muy sencilla porque Milán, Madrid, es un solo vuelo directo desde Bérgamo y siempre ha conseguido mucha facilidad porque es un aeropuerto pequeñito en Bérgamo y no hay ningún problema. Habrá que estudiar luego Noruega, Alemania o Chequia que a lo mejor hay que hacer trasbordos a ver cómo se gestiona el regreso de ellos solos, ¿no? Vamos a hablar un poquito del perfil del alumnado. Estoy ahora ya centrado en las volvidades de largo plazo que es lo que para mí es más importante en esta reunión, ¿vale? Porque quiero que se hagan muy bien y quiero que tengan muy buena información todos. El perfil del alumnado, ¿queremos Superman o Superwoman? No, no queremos Superman y Superwoman. Queremos una persona normal, normal pero fiable, lógicamente. Una persona solvente que tenga algunas o todas de estas características pero al menos algunas, ¿vale? Adaptabilidad. Yo siempre, cuando empezamos con el intercambio con Italia, por cierto, hay que ir a mi padre también, intercambio en Italia, que me ha llegado a la cuenta, a Jesús, siempre les digo el mismo ejemplo, digo, cuando lleguéis allí a aquella casa tenéis que ser como el agua que cae en un vaso, el vaso es la familia, tú eres el agua, tenéis que adaptar a ellos, no ellos a ti, ¿vale? Y entonces yo creo que cuando empezó el proyecto este era cuando había aquel anuncio del grupo ahí que era un vaso, ¿no? Que decía Big Watcher, my friend, no sé si ahora se lo acordáis. Yo creo que a mí eso me inspiró un poquito para explicarles esto, esa adaptabilidad es súper, súper esencial en este tipo de proyectos. Allí no desayunan lo mismo que tú. Tienes que desayunar porque desayunan ellos. Si desayunan muesli, muesli, porque estás en Alemania, pues te toca desayunar eso. Es lo que les gusta a los alemanes. Que no hay que tomar con la ACA durante dos meses, pues no se toma con la ACA, por ejemplo. Bueno, el perfil también incluye trabajo, digamos, valioso en el K2, en el proyecto, ¿no? Trabajo, no sé, y buenas ideas o, no sé, de haber tenido un rol útil para el proyecto de una u otra manera, ¿de acuerdo? Luego también buscamos nivel de ingreso, la regla relácter, no tiene por qué ser la persona que más inglés sepa del instituto, porque además hablamos de solvencia académica, yo siempre huyo de la excelencia académica y siempre hablo de solvencia académica. ¿La solvencia qué es? Ser responsable, ser autónomo, la persona que hacer los deberes, que no hay que estar encima de él, ni siquiera en casa. ¿Vale? Solvencia académica. No me falta que lo tengan todos los 10, no. Si tiene 7, 8, 9, pasa nada. Aquí tengo 7 en inglés, no pasa nada. Pero es buen chico, autonomía personal. Es que estoy esperando a que me dé la madre la ropa y no me puedo ir al instituto. Vamos a buscar a tú, ¿sabes? Ser autónomo, autonomía personal. ¿Vale? Muy importante. Habilidades sociales mínimas. No sé, trata de ser la persona más sabida del mundo, pero se requiere una cierta, y también una cierta experiencia. ¿Cuántos campamentos has sido? Yo me lo he operado, cuéntame, cuéntame. Hay entrevistas en las que todo esto se va valorando. ¿Has hecho algún curso de monitor de tiempo libre o de, no sé, de salvavidas, de visita, algo así? ¿Qué has hecho? ¿Qué niños tienes? ¿Qué han leído? ¿Qué niños has leído? Es decir, esta autonomía personal que nos habla un poquito de la madurez, de la capacidad para un poco sobrevivir con el shock cultural que siempre hay cuando cambian de entorno, ¿vale? Cambian de lengua, pero cambian de costumbre, ¿no? De cierto modo, ¿no? También se va a valorar la capacidad para acoger de las familias, a nivel familiar. Hay una visita a las familias para conocer el lugar donde van a vivir los chicos y nos obligan a hacerlo, ¿vale? En algunos casos, no sé si este, pero será también necesario, hace falta un certificado de penales esto, hay un poco de vergüenza, pero a nosotros los profes nos lo piden también, ¿vale? Trabajamos con menores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son pequeñas burocracias que están ahí. Cercaría del instituto, implicación familiar, esas familias que todos los domingos están con los críos por ahí, que yo sé que estas familias que le van a llevar a tomen, que le van a llevar a madrid, que le van a atender bien, que le van a llevar a copado, que se van de camping juntos, ¿vale? Ese tipo de familia es una familia ideal para este proyecto. Cercaría del instituto, capacidad para acoger, me había notado yo la chuleta, habitación individual, pero no es excluyente. El hecho de que tú no tengas una habitación individual, tampoco significa que te vamos a tachar. Vamos a ver qué otras cosas tienes. Si tienes habitación individual para el visitante, mejor, más cómodo va a estar. Pero eso no es algo excluyente. Hemos tenido experiencias en la vida de Italia, chicas modestas, de familias modestas, que solo podían compartir su habitación con una cama puesta así un poco del Ikea, así con las prisas, ¿vale? No pasa nada. Esta chica fue feliz, la chica italiana que estuvo ahí, ¿vale? Pero bueno, si tiene que su habitación pues es mejor. ¿Cercanía del instituto? Pues, los que han vivido en mejorada y han tenido una chica italiana tampoco va a pasar nada, ¿vale? Pero bueno, el hecho de que vivan aquí a la vuelta de la esquina hace la vida más fácil para los chicos que van a estar aquí. Aquí hemos llegado también, ¿no? Y lo que es más importante de todo, porque lo he dejado para el final, la carta de motivación, ¿vale? Es decir, que los chicos nos cuenten por qué quieren, por qué quieren, que no solo por pillar una subvención ni por qué tal, no, ¿qué puedo aportar en el proyecto? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué puedo...? Sobre todo lo de ¿qué puedo aportar yo? A mí me parece muy importante qué habilidades tengo o qué, no sé, cómo voy a desarrollarme, etcétera, etcétera. Que ellos mismos entiendan lo que se está pidiendo de ellos, ¿no? Es el saber un poco lo que es uno de esa puerta para nosotros es muy importante. Bueno, no me quiero porque ya mucho más. Ya hay, sobre todo las movilidades más inmediatas, las que se van a hacer a Noruega y Alemania, que se van a hacer ya, que empiezan en enero, ya hay fechas cerradas, entonces tenemos que empezar ya a organizarlo, ¿vale? Para aquellos que puedan estar interesados, yo les voy a decir que a Noruega van a ir dos alumnos, dos meses, es un intercambio recíproco, lógicamente, van a venir de Noruega a España del 4 de enero al 10 de marzo. Coinciden estas dos fechas, 10 de marzo, 10 de marzo, quiere decir que cuando vuelvan de Noruega a España, a ver si les hicieron. Cuando los novegos se vuelvan a su país. Cuando los novegos vuelvan a su país van a ver la suerte de que el profe español les acompañe. Y van a tener mucho amor a los novegos. Porque van a venir a acompañarse el 4 de enero con los novegos y van a volver a acompañarse por un profe español. Pero los novegos de otra cosa que los novecitos que van a ver a los que tienen que volver solo. Ya veremos si eso es así. Hay un padre que se atreve y dice yo que voy a ver la llena un par de días y el traigo. Bueno, puede ser, ¿no? Se puede estudiar. Y luego tenemos el segundo intercambio en las dos plazas que se va a desarrollar también dentro de dos meses que es el de con Alemania un poquito al revés son primeros los españoles de 7 de enero al 10 de marzo y del 10 de marzo al 12 de mayo. ¿Vale? En este caso era al revés. Los españoles se van a beneficiar, ¿no? Si lo estuvieron mirando lo que había pero ahora no me sale la cuenta. Quería decir también algo. Hay aquí una fecha un poco rara. 4 de enero que intempestivo por 4 de enero estamos con los tribunales. Pero es que hemos valorado que para los chicos no luego sería una buena experiencia pasar los reyes aquí con nosotros. Aclimatarse un poquito antes de empezar el instituto vivir lo de rastón y no sé todo eso. Es una tradición muy bonita que tenemos en España que yo creo que todo el mundo compartimos. Entonces por ese motivo lo pusimos el pueblo. De hecho ellos empiezan como no tienen nada de reyes ni nada ellos empiezan empiezan el instituto ya empieza en 4 de enero con normalidad con cual cuando yo se lo sugerí les pareció perfecto vivir en empiezan en 4 de enero ¿vale? Procedimiento un poquito para aquellos que estén impensados. Aquí hay alguna fecha y no voy a ir fecha por fecha esto va a estar en la web ¿vale? Y además van a tener documentación en los próximos 7 o 10 días yo voy a gestionar voy a preparar toda la documentación pertinente para que las familias que estén impensadas puedan cumplir los clases ¿de acuerdo? tienen que ser rapidillos porque para principios de diciembre nos van a pedir los nombres de los que van a participar en la jornada de formación de Madrid que serán alrededor del 15 de diciembre y no se pasa fuera el 15 de diciembre por ahí por esos días ¿vale? para Noruega y Alemania lo vamos a hacer simultáneamente vamos a hacer 4 personas 2 para Noruega 2 para Alemania ¿de acuerdo? Sí ahora vamos a ver las edades las edades por ejemplo nacidos en 2004 o 2003 ¿vale? no quiero decir cuarto de eso primero de bachillerato preferiblemente cuarto de eso ¿vale? la experiencia con Italia de estos últimos años que hemos mandado primeros de bachillerato ha sido un poquito por el tema de las evaluaciones y tal ha habido algún pequeño contratiempo nosotros queremos probar mejor cuarto de eso porque creemos que todo a nivel de evaluación a nivel de estudio de planes educativos es un poquito más sencillo y queremos experimentar un cuarto de eso mejor ¿vale? si hay un candidato o candidata excelente de primero de bachillerato también lo vamos a considerar ¿vale? es decir no está excluido primero de bachillerato pero empezamos con cuarto de eso a considerar candidatos ¿vale? es decir chicos chicas de cuarto de eso primero de bachillerato implicados posiblemente directamente en esta movilidad estas dos movilidades en Italia que sería el siguiente curso nacidos en 2005 ¿vale? que estaría en el cuarto de eso en ese momento ¿vale? ahora está en el segundo estas son fechas orientativas digamos que esto es un poquito más a lo largo plazo lo que vamos a decir a lo largo los plazos y los procedimientos luego hay una una movilidad en Chequia que habrán observado diversos asteriscos y tal que es un poquito fuera de proyecto un poco añadido hasta ahora todos nuestros proyectos hemos hecho una gestión cuidadosa de los fondos europeos que nos han concedido en todos los proyectos todos absolutamente todos hemos tenido dinero extra para nuevas movilidades ¿vale? ya les es presentado hace un rato esa movilidad que yo subí en Chequia hace unos meses descubrí este instituto con esa sección en esta año también me pareció muy apropiado para hacer un intercambio a los plazos con los programados allí les podemos escolarizar en física y física en español matemáticas en español geografía en español van a estar dos meses haciendo no exactamente lo de aquí con el currículo checo pero haciendo cosas muy relevantes porque están haciéndolas en español también no le falta que aprendan en checo es un instituto además muy fuerte en música y en deportes es el instituto más antiguo de la ciudad tiene más de 100 años un edificio histórico precioso está en el mismo centro de la ciudad la ciudad un poquito más grande de Calavero una ciudad universitaria muy parecida a Salamanca en el ambiente ¿vale? eso no es que sea muy agradable entonces a mí me gustaría me gustaría la entidad vinculada a la existencia de fondos suficientes porque todo lo demás está el dinero ya en la cuenta del instituto lo vamos a hacer esto está pendiente de que podamos ahorrarle un poquito de por aquí y hay fondos suficientes para poder desarrollar esta movilidad ¿de acuerdo? y estas son fechas también un poco estimativas ¿de acuerdo? bueno pues yo creo que ya casi casi y las ocho sanzas ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? clavado tenemos tiempo de atender a un par de preguntas si hay alguien que tenga alguna pregunta yo la repito para que todos puedan entender cuál es la pregunta para los de segundo de la ESO los que están ahora en segundo de la ESO podrán participar no en este curso sino en el que viene tanto en Chequia como en Italia ¿vale? y tanto en Chequia como en Italia para largo plazo pero en corto plazo también podrán participar cuando esté en el cuarto de ESO podrán participar no cuando esté en el tercero podrán participar en Noruega Italia o Alemania ¿de acuerdo? ¿cabe? ¿alguna pregunta más? ¿sí? los de corto plazo hasta ahora nunca los hemos hecho recíprocos nunca los hemos hecho recíprocos porque no coincide por lo mejor ellos vienen ahora van a venir en febrero todos los países a España ¿vale? pero van a venir chicos noruegos a España en febrero que luego cuando nosotros vayamos a Noruega ya no van a estar en el proyecto porque es un año después ¿verdad? entonces eso impide que se hagan exactamente recíprocos sí que ha habido algún caso en el que algún chico ha venido y cuando el chico español le tocaba viajar curiosamente en ese país me he dicho oye el fulanito que vino aquí hasta va a ver a mi casa está disponible y si eso es así pues yo le digo sí digo ¿para qué voy a poner a otro si te puedo poner a ti poder seré asignado correctamente ¿no? pero normalmente no coinciden porque muchos salen o no sé si me entiendes la cuestión ¿no? son cursos diferentes ¿no? entonces van a venir a Noruega este año nosotros vamos al próximo curso a Noruega y hay una disfunción también tienen un saludo beneficio el que no sea recíproco el corto plazo y es que digamos que llegamos a más a nuestro recíproco porque algunos reciben no podrán ir o luego no tienen no pueden ir por lo que sea ¿vale? porque no sé que a su fecha no podría estar en otro curso ¿vale? pero les hemos dado la oportunidad de acoger también ¿sabes? alguna pregunta más los de corto plazo también tienen una selección hay un proceso de selección que digamos que es un poquito menos exhaustiva porque no visitamos las casas no hay certificado de penales y otras cosas ¿vale? pero también tiene un proceso de selección que está basado fundamentalmente en un poquito no tan larga la vista pero sobre todo en el trabajo del proyecto la implicación del proyecto y luego las habilidades sociales y la capacidad de desarrollar debates en público en inglés muy importante porque luego ellos van a trabajar conjuntamente tienen que ser portavoces de un grupo de lo que han estado trabajando tienen que ser capaces de plantear en inglés a un grupo que el resultado del debate desde un día a media hora ¿no? pero ahí sí que tengo también muy en cuenta el nivel de inglés las habilidades sociales es decir que no te desvergüenza hablar en público etcétera etcétera un poquito ¿vale? una pregunta más ¿las de corto plazo pueden ir los de bachillerato? las de corto plazo por ejemplo Letonia primero de bachillerato pueden ir este año ya cuando este año que viene el segundo ya no ya no vamos a ir a Noruega Italia ¿sí? ¿a la de Letonia este año sí los de primero de bachillerato pueden ir ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues yo creo que la información que se encuentra en esta presentación está disponible en la web esto es un poquito el lugar donde se encuentran ahora los puntos de información ¿vale? la información la van a dar los chicos que han participado en esas actividades ¿vale? de ahí les pueden hacer todas las preguntas que quieran también pues dentro de aproximadamente 20 minutos a las 8 de 2020 y 25 podemos pasar a la sala de profesores o a la biblioteca que hay un pequeño aperitivo internacional donde es una gran cena no es una vez pero bueno es un pequeño tenemos ballena tenemos ¿qué teníamos? tenemos reno tenemos bueno de nuevo bastante expositor ¿eh? y alguna tortilla de patatas también para que vean una vez que la ballena ¿vale? así que nada que disfruten del resto de la de la de la de la jornada y muchas gracias por lo que quieras gracias de la jornada y muchas gracias y muchas gracias de la jornada y muchas gracias y muchas gracias de la jornada de la jornada y muchas gracias de la jornada y muchas gracias